Laura Zapata, quien se encuentra ultimando los detalles de su próxima producción discográfica donde la apuesta al regional mexicano, nos confesó que ya escuchó el nuevo sencillo de su hermana Thalía de la que dice, ya ni se acuerda Está bonita, sí ¿Me gustó que es un ingeniero de reggaetón? Híjole, no me acuerdo muy bien, pero estuvo padre, a mí me gustó Creo que dice, no me acuerdo, ¿no? Sí, entonces no me acuerdo Por su parte, la actriz prefiere enfocarse a celebrar a Doña Eva pues el próximo 10 de junio festejarán sus ya 100 años cumplidos en un famoso carnaval de Carolina del Norte ¿Pero es que acaso invitará a alguna de sus hermanas? Ella está muy contenta, ya la autorizó su geriatra Estamos esperando la visa solamente porque obviamente no teníamos visa, el pasaporte Entonces pues mira ya, vámonos, el jueves partimos ¿Ya no le piensas decir quizás que vas a andar? Pues quién sabe si vaya, ¿tú crees que va a ir? Va a estar Lucero también Entonces a lo mejor, no sé La tendrían que invitar de él ¿Pero no ha habido como el acercamiento? ¿No le has hablado? No, 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 no he tenido tiempo de hablarle No nos hablamos No la ven hace muchos años Asimismo la gran villana de las telenovelas dijo seguir enfocada en nuevos proyectos A punto de cerrar lo de una película para Perú Ya se me vino el año encima Porque en septiembre viajo a París Como invitada de honor Al segundo encuentro cultural De poetas y escritores de habla hispana Que viven en París y que viven en Europa Y me vuelvo a ir porque voy a cantarle a la Virgen de Guadalupe En la Catedral de Notre Dame nuevamente Con imágenes de Néstor Patrón Informo para la Cuchara Pavel Hunda